Música Hola amigos de La Postadero, estamos en el stand de Huiquén en la feria de caza, pesca y audos en La Rural. El trigésimo año que se hace esta exposición y Huiquén siempre presente, este año con muchos especialistas de la revista. Patricio Redman en kayak, Verónica Romaña en 4x4, Francisco Sabino en náutica y toda la gente de la asociación de tiro a larga distancia que están al stand mostrando todo lo que brinda mes a mes la revista y además con la posibilidad de que todos puedan charlar con cada uno para que puedan evacuar sus dudas, consultar con ellos. Así que estamos acá en la feria, la verdad la feria este año vino con todo, muy linda feria, la mejor de los últimos años. Pasen por el stand, se pueden suscribir a la revista llamando al número que figura en pantalla y obtener gran cantidad de beneficios en descuentos en caza, pesca, camping, cursos y todas las actividades que viene a la revista. Los esperamos que pasen por el stand hasta el lunes 21 de agosto. Música